El vendedor quiere que le devuelvas el coche una vez que ya lo sacaste del concesionario. Atentos que esto podría ser una estafa de la oficina de finanzas de ese dealer. Hola amigos, les saluda Jessica Ligafrock y su especialista de crédito en Hispanic Solutions Group. Y eso es algo muy común que estamos escuchando. Mucha gente va muy entusiasmada en comprar el carro el día viernes y resulta que el lunes tiene que devolver el carro y en muchas oportunidades pierden el down payment que dieron porque supuestamente firmaron que si daban algún tipo de dinero o garantía lo perdían si es que pasaba algo o cambiaban de parecer. En este caso no es así, porque recuerden, el dealer les dio el permiso, la autorización para que pudieran sacar el carro. Entonces lo raro es que después de dos o tres días les piden más papeles o más dinero. Si eso pasa, esto ya está protegido por el gobierno federal, esto es una práctica que le llaman yo-yo. Lo que quieran hacer es incrementar el interés, pedirle más a un PME o agregarle algún tipo de garantías que no lo necesitan. Recuerden, hay un video de cómo comprar un carro efectivamente y evitar ese tipo de problemas. Primero ir al banco. Así que les invito a que puedan ver el video que tenemos de cómo comprar un carro y evitar esto. Pero vamos a ir al tema. No te olvides, amigos, de suscribirte a nuestro canal para recibir información semanal de información importante que ocurre en nuestra comunidad y podamos aprender juntos cómo defendernos. Si eso pasa, tú tienes todo el derecho de contactarte con el banco y pedir una explicación. Segundo, puedes hacer el reclamo con el abogado general o el fiscal general de tu estado y con el Federal Trade Commission. Yo animo a la gente que tiene ITIN, especialmente la gente que tiene ITIN o la gente que está haciendo papeles, que les asustan que estas cosas no deberían pasar, que lo hagan. Es importante que lo hagan porque hay leyes que permiten protegerlos a ustedes. Y segundo, que esta gente que abusa y abusa y abusa pare de hacer lo que está haciendo. Hay formas de ganar dinero en este país. No necesitas abusar de gente que ya técnicamente está trabajando todo lo que puede para poder ahorrar. Lo injusto es que sigan pagando cantidades tan grandes o abusos tan grandes. Ok, con él. Hablen con el banco. Segundo, al abogado general y el Federal Trade Commission pueden incluso pedir no hacer un discloser de su nombre completo. Si el concesionario se quedó con el dinero, porque supuestamente ustedes no pueden presentar más papeles, entonces lo que pueden hacer es hacer un reporte al IRS. Así es. Es algo que la gente no sabe. Si ustedes hacen un reclamo con el IRS, porque probablemente ese dinero que ellos se han quedado no lo van a reportar. Simplemente ustedes pueden hacer su complaint. ¿Por qué? Porque el IRS va a actuar casi inmediatamente. Y si es del mismo dealer que está haciendo esto todo el tiempo, probablemente van a encontrar muchas cosas más turbias. Si ya lo hicieron o se quedaron con dinero de la gente solamente por quedarse y sabemos que eso es injusto, pues les toca ir al siguiente paso. Amigos, lo que estamos tratando de hacer con estos videos es que la gente tome conciencia de que hay leyes que protegen al consumidor. Sabemos que venimos de países que eso es casi imposible que exista, pero acá sí. Así que hay que aprender a defendernos. No estamos pidiendo algo que no es. Estamos pidiendo ser tratados justamente y tener las mismas oportunidades de crédito que tiene nuestra gente. No te olvides de otra vez de aprender a cómo comprar un carro eficientemente para evitar este tipo de problemas. Si necesitas más ayuda, escríbenos a info arroba hispanic solutions group. Recuerda, necesitamos documentos para poder ver cómo te podemos ayudar. Por la cantidad de llamadas, no podemos recibir todo el tiempo llamadas para preguntas, solamente preguntas. Por favor, tiene que ser muy documentado. Pero recuerden, tienen el abogado general, tienen el FEDATRE Commission, abogados de consumidor en su estado que pueden tomar estos casos. Son casos muy buenos para ellos que ganan dinero ellos y también pueden recuperar dinero ustedes. Entonces, toma tiempo, pero pues hay que ser persistentes, ¿verdad? Eso es lo que hay que aprender. Y lección aprendida, pues hay que hacer el proceso de crear un crédito, obtener el préstamo del banco, ahorrar dinero y hacer tu presupuesto para no tener tantos problemas. Y otra vez, les invito siempre a ustedes a que se puedan suscribir a nuestro canal, compartan este video. Yo sé que mucha gente necesita esta información día a día. Hagamos un favor a nuestra comunidad para que puedan aprender y podamos compartir este video. Conmigo será amigos hasta la próxima semana. Les saludo Jessica Leaga-Froqui, el canal del crédito.